Claro que le hago eso a mi niña, a su hija, ¿cómo le va a hacer esto? Está chiquita todavía, pero ya va a seguir adelante porque mi niña no se merecía eso. Este es el sentir de esta madre de familia al saber que su expareja y padre de su hija realizó tocamientos indebidos en las partes íntimas de la menor de dos años. Ahora ella espera que se haga justicia y que el hecho no quede impune. El hecho ocurrió en el centro poblado del Milagro, cuando Ramón Vázquez Valdés, de 20 años, fue a la casa de su expareja para llevar a su hija de dos años al jardín. El trayecto se desvió hacia un parque donde cometió el depravado acción. ¿Esto ha ocurrido cuando la niña la regresaba del colegio? No, no, cuando la iba a dejar al jardín porque de recogerla la recojo yo. Ya, ¿él la estaba yendo? Yo la estaba llevando el día de ayer al jardín y él apareció en la puerta de mi casa y ella dijo, yo me voy con mi papá. Y yo, ¿de dónde iba a pensar eso? La permitirse con su papá. ¿Y en dónde ha ocurrido esto, madre? Al frente del jardín. Hay unas gradas y ahí dice que ha estado sentado. ¿A este sujeto no le ha importado si hay gente incluso en este lugar? No sé, ¿qué hubiera tenido en su mente? No sé, ¿qué hubiera pensado? Ante ello, la madre denunció el hecho ante la comisaría. Luego de realizar un operativo, capturaron al depravado por inmediaciones de su vivienda. Él fue conducido a la comisaría del Milagro para las sanciones correspondientes.